Muy buenos días, gracias por estar nuevamente aquí en otro episodio más de esto que es Mi fragancia del día en movimiento, el día de hoy traigo una fragancia que ya tengo algo de meses con ella Pero ya la había tenido en una versión pequeña y se les compuso el atomizador y decidí volverla a comprar Esta es una fragancia que me encanta y finalmente la pude comparar porque tuve la oportunidad de conseguir la fragancia A la cual estoy seguro que está imitando La fragancia que les quiero presentar el día de hoy es esta que se llama Mr. Blast y viene de la marca de Bill Blast Una fragancia con una botella súper súper pesada Este tipo de botellas me gusta bastante porque tiene mucho vidrio excedente por la parte de abajo Y le hace parecer como que es una fragancia de menos capacidad o de menos cantidad Y es de 125 ml El color del jugo un poco ambarado Por aquí está el logo de Bill Blast y por aquí dice la marca de Bill Blast Esta fragancia de la cual me pongo unos espalazos más Es una delicia una fragancia que para mí tiene un toque vintage moderno Y digo vintage moderno porque hay fragancias que son vintage de los años 70's probablemente Pero esta tiene un toque más moderno yo estoy seguro que imita como les decía en un inicio a una fragancia Que tuve la oportunidad de tener acceso y es la de escada por home Esta fragancia de Bill Blast Tiene por ahí en sus notas la nota de cuero Tiene la nota de bergamota Tiene por ahí incienso Nuez moscada Betty Bercypress Varias notas por ahí Y miren esta fragancia en cuanto sale tiene una explosión cítrica Una explosión cítrica que dura unos minutos digo yo Y de repente se empieza a tornar ya una fragancia con la nota de cuero Pero un cuero de una forma ligera No se siente un cuero pesado Y por ahí ya después se va sintiendo también lo que es el incienso Y también por ahí se siente un poquito de dulcecito de vainilla Esta fragancia créanme que tiene una combinación de notas bastante buena Y todas interactúan de cierta manera Que hacen que esta fragancia sea una fragancia un poco más adecuada para adultos No la veo siendo tan usada por jovencitos Pero no tiene un toque como les digo vintage Tan vintage así de esos viejos Muy probablemente si eres un joven Vas a tener oportunidad de probar esta fragancia sin que te llegue a ser tan molesta O decir que es la fragancia de tu abuelito Para mí esta es una muy buena fragancia que tiene un poder y una duración bastante buena Tiene una proyección de aproximadamente 2, 2 horas y media De una manera tranquila Y en cuanto a la duración también de una forma no tan bestial Pero tiene aproximadamente unas 7, 8 horas que son bastante buenas Esta fragancia créanme que yo estoy seguro que es una fragancia que no mucha gente sabía o conoce de ella Lo que la hace una fragancia diferente Lo que la hace una fragancia muy diferente a lo que anda por ahí hoy en día en el mercado Ten la seguridad que esta fragancia muchas personas ni siquiera la voltean a ver por la marca La marca de Bill Blast es una marca conocida de ya tiempo atrás Pero no es una marca tan conocida a lo mejor hoy en día como un Versace o un Dolce & Gabbana Por eso esta fragancia la vas a encontrar a un precio no tan caro Yo tuve la oportunidad de encontrarla a través de Mercado Libre Sin embargo hoy en día no sé que tan fácil sea conseguirla Y si es que realmente puedes llegar a conseguirla Porque probablemente por ahí no haya tantas disponibles en el mercado No es una fragancia descontinuada Sin embargo como te digo no es una fragancia tan popular Que a lo mejor no cualquier vendedor la tiene por ahí Pero yo te aconsejo que hagas la búsqueda de esta fragancia Porque esta es una fragancia definitivamente muy buena para todos los meses del año Y más porque esta fragancia por esa combinación de notas que tiene frescas, dulces La hace buena tanto para calor o para frío Tanto para ocasiones de día o de noche Y para situaciones desde casual hasta un poco más formal Creo que esta fragancia tiene todos los atributos para ser una fragancia súper masculina Una fragancia súper llevadera Y créanme cuando les digo que esta fragancia huele muy similar a la descontinuadota Skada Pour Homme de 1993 Se estoy diciendo las cosas con conocimiento de causa Porque pues tengo la descada Así que si tú quieres una fragancia vintage No tan vintage Si tú quieres una fragancia buena, bonita Y a lo mejor no tan fácil de conseguir Pero una fragancia que si tú la consigues No vas a traer la fragancia que todo mundo trae No vas a traer la fragancia que todo mundo usa Así que te recomiendo que utilices y consigas esta de Bill Blast Bill Blast Mr. Blast Sea una persona que utiliza una fragancia con un aroma vintage moderno No le tengas miedo a las fragancias vintage Porque cuando dices vintage Inmediatamente asumes que estás usando una fragancia de tu abuelito Mr. Blast de Bill Blast por aquí en la tapa trae el signo también El símbolo Le pongo un par de esprayazos más Porque esta fragancia para mí De veras que está súper deliciosa Súper masculina Y una fragancia que de veras Para mí Para una persona de 50 años le queda excelente Mi recomendación del día de hoy para todos ustedes Gentlemanes Mr. Blast de Bill Blast Yo soy Mania Seves Esta es mi fragancia del día en movimiento Ya lo sabes que leer bien es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Cuídate mucho Pásala bien Nos vemos por aquí en un próximo video Bye bye